Aquí está para 107.1 ¿Listos? ¡Vamos a los 11! ¡Inice el supervolumen! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cómo se llama? ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños, cabrita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oye, la mierda! ¡Al estilo del ritmo, Martín Otoal! ¡Oye, que son fero, la mierda! ¿Dónde tiene que estar usted? En el mismo día, no lo jueves, porque está en un alto regalado, caraballo. ¡Es el hijo de mi mamá! ¡Aplausos para la mierda!